Prepara pollo y patatas así la próxima vez. 6 muslos de pollo. Luego llenaré la sartén con agua. Agregaré una cucharada de sal y dejar que los muslos de pollo se cocinen por 30 minutos. Luego pondré todos los muslos cocidos en una tabla y separaré los huesos de la carne. Reservaré los 6 huesos para usarlos más tarde. Continuando, voy a picar muy bien la carne. Ahora en un bol agregaré 2 patatas hervidas, el pollo picado y sazonaré con una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de pimentón, 200 gramos de harina de trigo, 150 gramos de queso mozzarella. Tomaré un trozo y lo envolveré alrededor de uno de los huesos que hemos reservado. Luego pasaré por el huevo, la harina de trigo, nuevamente los huevos y finalmente el pan rallado. Los llevaré a freír en aceite caliente durante unos 10 minutos y nuestra receta está lista.